Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa y estamos de vuelta en The Walking Dead, el juego Me estarán escuchando mal y eso es porque he estado, por más que lo intento, no consigo grabar con el micrófono Solo funciona así con este audio, o sea con el micrófono del propio celular Así que bueno, vamos a jugar un nuevo día, ojalá que todo se grabe bien Pero por si acaso dentro de unos minutos voy a cortarlo y ver que tal se está viendo Y dependiendo de eso voy a ver si continúo esto o no The Walking Dead Por cierto, miren la, bueno ya, habré cambiado mi foto de perfil por si acaso pero Es una foto de Leeson viendo, bueno, al menos no lo dejan ver Es la misma carretera por la que Barrick Me siento extraño sin los audífonos, no sé, no sé por qué Y bien ¿Por qué dices eso? ¿O no? ¿Sabes lo que dicen sobre el recono? No, no, pero creo que es mucho como asumir Sí, algo así La misma prisión a la que Barrick y su grupo en el futuro Bueno, la que encontrarán ¿Y qué dicen? Yo digo que sí, lo sé que no lo hiciste ¿Tú encuentras un opinión? ¿Tú tienes una opinión? ¿Tú tienes una opinión? ...tell proven guilty thing. Even considering who they say you killed. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention... ...and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? I count on my sixth year. You meet your wife in Athens? Oui. You want to know how I see it? No sé si no. No he veo lección igual. Bueno ya la engañó así que... Y bueno, un segundo Quiero pausar esto Ahora vuelvo Muy bien, ya estamos de vuelta Aquí ya comienza el apocalipsis No, 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 no Ni había sido él ¿Entonces ha hecho eso? Ellos detenieron a la mierda rojo Estabando a su esposa, cortando a la mierda Cuando los chicos vinieron a la puerta Él está en mi coche, gritando El matrimonio, que no era él Creo que en realidad creció en él mismo Y va a enseñar La gente se va a ir a la locura Cuando creen que la vida está terminada Tengo otra buena para ti Esta es un poco menos depresante Y un poco más divertido ¡Fucking drive! ¡A la otra vez! F Hacemos muriendo Ah no, sigue vivo Espera, espera, aquí se me va a ir, a ver que lo veo, espera, esperen, esperen, esperen. ¿Cómo? ¡Oh! ¡S***! ¡Aquitado! ¡F***! ¡Aquitado! Muy bien, denme un segundo. ¿Se acuerdan del Chicken Set Game este? Miren. Sí, sí, se puede hacer esto. Mira, así está más fácil de jugar. ¿No más? Espera, espera. Hola, así que sigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡Aquitado estoy aquí! A ver, no entiendo muy bien cómo se usa esto, así que... A ver, no entiendo muy bien cómo se usa esto, así que... Ya, 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 ya entendí. Más o menos ya lo estoy entendiendo. ¡Uy! Eso no se vio bonito. A ver, pero el primero agarremos esto. ¡Ah! 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 Y vamos por este... Por este. Me tengo que acercar más. ¡Sí! ¿Dónde se te cae? ¿Dónde se te cae el... ¡Ah! 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 se me sube cométicamente se me sube cométicamente ya va a dar el toma se le dio una tiro N-o-o. ... 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 ¿Qué es eso? ¡No me no no! ¡No! ¡No empiece a alguien! ¡Come on! ¡There's been a shooting! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Alguien! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Quién está en casa? Necesito un poco de ayuda Entremos Ya somos convictos de todas formas ¡Vamos! ¡No disparas, ¿ok? ¡Gracias! ¡Hola! No soy un intruder o uno de ellos Estas personas pueden necesitar más ayuda que yo Vamos a ver qué encontramos Fruta ¿Túсы? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Fui! Vamos a tomar antes que nada aunque quien sabe quien tomo de eso antes uy a la primera de todas formas ya somos convictos 3 nuevos mensajes, mensaje 1, 7, 5.43 pm Hey Sandra, soy Diana, estamos todavía en Savannah Ed tuvimos un pequeño incidente con algún chico del hotel así que tuvimos que volver a la ER y tenerlo revisado en todos modos, no se siente suficiente para volver a la noche así que quedamos un día extra muchas gracias por mirar a Clementine y prometo que estaremos de vuelta en tiempo antes de la febrera Bienvenidos a Clementine If you can hear this, call the police That's 911 We love you We love you We love you We love you You need to be quiet Who is this? I'm Clementine This is my house Hi Clementine I'm Lee You're not my daddy No, I'm not No, I'm not No sé qué preguntar Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my tree house They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window 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 Ooh hojo What is this? I can see you through the window Eldoradoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoaco金óooteadoadoadoadooadoadaadoadoadoadoadoado être de acuerdo Bueno, cirugía gratis ¿Por qué se vuelven? ¿Habas un matado? No, pero se salen mucho ¿Habas todo por esto? Sí, quiero que mis padres vuelvan a casa Creo que será un poco tiempo, ¿sabes? Oh... Mira, no sé qué sucedió, pero voy a mirar hasta el final ¿Qué deberíamos hacer ahora? Hmm... En el anterior hice este, si no me equivoco, así que vamos por ahí la noche Tenemos que salir de este vecino, no es seguro Estamos más seguros de ser vistos si nos movemos a la noche Mis padres podrían venir a casa No nos vamos a ir tan lejos Vamos a intentar encontrar la ayuda y volver aquí con otros Eso suena bien Pero podemos esconder en mi casa de árbol hasta entonces Será un descanso descanso con este dedo, pero... Es una buena idea Vamos, estén cerca conmigo Muy bien, elegimos la seguridad de la noche Muy bien, elegimos la seguridad de la noche Pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás cerca de mí? Y nos movemos lo rápido que podemos Pero espérame... Pero espérame... Bien, vamos a ver... Estoy grabando... ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pensé que no lo estaba haciendo Bueno, aquí tengo este... Esta lucecito que me indica que se está grabando algo ¡Uy! No, me encontraron ¿Vamos a morir? ¡No! No, no me dejó... No me dejó responder ¿Vamos a morir? ¡Gorja State Patrol! ¡Halo, no escucharé eso! ¡Vamos tranquilo! ¡Hay una pequeña chica aquí! Oh, mierda, no eres una de esas cosas! ¡No nos vemos! Espera, ¿por qué dijiste que te hubieras tranquilo? ¡Felicido Andre! ¡Vas asustado! ¡Vamos a la cabeza! Nosotros desculpamos. Bueno, André está desculpado. Es el señor Mitchell. Mi nombre es Sean, Sean Green. Este es André. ¿Has visto alguna de esas cosas? Uno de ellos solo se ha nuestro amigo Chet. No es un amigo Chet. Digo mucho en el bosque, pero hubo un tiempo. Sí, uno que está buscando ahora es en vecinos. Ohgh, ¡ guyos! Te haré bastante mal por la cabeza. Mira, nos ayudemos a encontrar la cosa que nos hagan a nuestro amigo, y vamos a llevar a usted y a su hija a mi padre para acceder. Deberíamos que pueda guardarse su piel, también. Deberíamos que no la pierce. Hmm... ¿Dónde está? ¡Uy! Lo he encontrado. Dispar. No lo dejes así. No pudo. Bueno, volvimos. Volvimos a un auto de policía. Qué curiosa es la vida. Aquí está la granja de Corsair. Sí, perdón, Sean. Jair fue un buen chico. Uno de los mejores. Cuidado, vos dos. Y lo sé, ¿no? Uy, no le pongo a un gigante. ¿Como? Perdón ¿Como? Fuego en unos minutos Hace pasada Y continuamos No se puede ser el desperdicio Él puede ser una ayuda a alguien Entonces, va a ser solo tu y tu hija No no, no su hija Va a ser... Pues... Casi que... Es un hombre que le encontró a también Sí, no está bien ¿Por qué sale esto? Bueno, no importa. Debe ser porque lo bajo. No importa, no importa. 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 La gente está comiendo a los demás por los últimos tres días. Es peaceful aquí, ¿no? En un momento. Ok, Lee. ¿Estás teniendo un buen tiempo con Katia Clementine? Sí. Bien, vamos a seguir viendo por ahí. Perdón. Aquí está Kenny. Parece que es un hombre muy bien, güey. No, me escucho a alguien vendiendo baldas. Kenny. ¿Nos necesitas ayuda? No, creo que lo tengo. ¿Tienes necesitas ayuda? ¿Qué significa? Yo quiero decir, cuidando a esa pequeña chica. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos de tu propia? No, no, no. No hijos. ¿Tienes que hubiera una, entonces? ¿Sabes? ¿Cómo está tu hermano? Bien, creo. Katia tiene una abuela en Memphis. Nosotros nos volvimos a visitar. Estamos en una estación de gas y un hombre grabó mi chico. De acuerdo con el sur del lipstick ya ha ocurrido. Podríamos saltar en mi barco, supongo. Tienes un barco. Soy un pescador comercial. Pocionando mackerel, dolphin, lo que sea que está apagando y pagando. Katia no sería malo, pero el barco no es tan malo. Nos vemos. No sé si en el cómic hayan dado vacunas. Me parece que no. Pero por lo menos en la serie de televisión parece que sí dieron vacunas. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Voy a conducir al tractor. Uy, no hagas eso. Soy el formante. Llega con tu espalda, Sean. No lo dejes jugar en el tractor. Hey, Lee. ¿Tienes una mano? Eso sería genial. Si pudiera cortar esos dos pasos en la línea, eso seguro que lo hagan. Mi padre no sabe, cuánto malo es. No, no. Yo vi a un hombre en Atlánta matar a un niño. Un chico. Just shot a un rato. No sé si en la serie de televisión. No, no. No, shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. Oh, no. No. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe, and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. No, man. I hope so, too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need to cut for now. Thanks. I'm sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around you, you might want some help in the barn. How did you get out of Atlanta? I already told you. I got a ride, and then I was in a wreck. I walked into it. Boy, found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Huh. Had you told me 20 years ago, I'd still be doing this. I would have told you that you were full of crap. Never was the plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. Yeah, the frequency of the reason. Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Hmm. My parents are at Macon. With my brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Hmm. Hmm. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun! Lisa. I got you. I got you. Now it's all. Get this tractor off of me! No, I'm filming now! Please help me! Please! Oh. ¡Gracias! 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 ¡Pues, pues vas! ¡Suscríbete y no vuelva nada! ¡Vamos! ¡Que! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Vamos! todo lo que se ha dado por el pato sherokee hardware liquor store fashion out no se que dublas no se que dije drugs drogas droguería ah off his place hey there you friendly trucks run out of gas oh Bien, creo que dispara las piernas, ¿no? No podemos tomar riesgos como esto, y no podemos dejar que las personas mueren, cuando digo que esa puerta está cerrada, no importa lo que, lo quiero decir, pero no sabemos quiénes son, podrían ser peligrosos Más malo, podrían dejar el derecho a nosotros ¿Dónde está tu humanidad? Ellos habrían muerto ahí Tenemos niños con nosotros, ¿no? ¿Qué es eso? No, yo quería ir al otro Tengo que morir Voy a salir de nuevo en un segundo En un minuto, Cleo Tienen niños, Lily Estas cosas fuera no importan Tal vez deberías ir a unirnos, tienes algo en común ¡Dios mío, Lily! Tienes que controlar a estas personas Ella es el líder aquí, pero parece que está perdiendo el control de sus personas Si tú estuvieras en mis brazos, podrías ser la... ¡Gracias! Son de una mierda, uno de ellos es percibido Él no fue percibido No, 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 no Tenemos que acabar con esto, ahora En mi cuerpo muerto Vamos a arreglar una caja No, estoy limpiando, no hay percibido No, no hay percibido No, no hay percibido, no hay percibido No, no hay percibido, no hay percibido No, no hay percibido No, no hay percibido No, no hay percibido No, no hay percibido No hay percibido Cuando esto ocurrió, dejamos a alguien con el cuchillo Y todos acabamos... ¡Cállate! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Oye, lo rompe la cabeza! ¡Tenny! ¡Para! ¡¿Qué hacemos con este tipo? ¡Uy! Tengo algo así que... Se me cerró el juego así que... No podemos tomar riesgos como esto Y no podemos dejar que las personas morir Cuando yo digo que no estén cerrados No importa lo que, lo quiero No sé quiénes son O sea, me acuerdo como lo hice O sea, me acuerdo como lo hice O sea, peor... ¡Para! 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 ¡Vamos niños, Lily! ¡Tres cosas de exterior no importan! ¡Porque tú deberías ir a la parte de ellos, entonces! ¡Tienes algo en común! ¡Góndrompied, Lily! ¡Tienes que controlar estas personas! ¡Carly y Glenazón de ahí! No te damos una mierda No me ap मitares de nuevo ¡No, no conan de un juego! Esto no es correcto, ellos tomaron un riesgo ¡Ya, nosotros hicimos! Y nosotros le apreciamos ¡Somos bien! ¡Mas mentira! El hombre tiene sangre ¿Qué es lo que hacemos con este hombre? Padre, es solo un niño Es... Lili, voy a manejarlo Nosotros leemos con él Con el endo de un arco de arco, quizás Nadie va a enfrentar a mi niño Todos, calma la mierda Nadie va a hacer nada Calma, Lili Y tú, calma la mierda Ellos nos encontrarán y llegaremos aquí Y nada de esto va a importar Y ahora mismo, vamos a estar caídos aquí con una de esas cosas Yo soy un niño, puedes matar el señor ¡Es un niño! ¡Es así que se transforma! ¡Es un niño! ¡Es así que se transforma! ¡No se rompe! ¡Lili, stopa esto! ¡Lo lo haces! ¡Oh! ¡Lo haces! 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 ¡Ela es tu hija! ¡No hubiera sucedido! ¡No es una hija de cabecas! ¿Vale? ¡Ela es unión en el Estado de la Fuerza! ¡F***! ¡A la mierda! ¡Yo lo voy a matar, cat! ¡Para preocuparte sobre el duc! ¡Li! ¿Sí? ¡Hay alguien ahí! ¡Está solo locked! ¡La clave está detrás del counter! ¡Probably! ¡Hey! ¡No soy el malo! ¡Estoy solo buscando a mi hija! ¡No! ¡Eres solo el hombre que arruinó por matar a un niño! ¡Está coveredo en muc! ¡Era encontrará la cabecas! ¡Era no! ¡Era no! ¡No! 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 ¡Era no! ¡No! ¡Es una y otra! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era pegada, señor! ¡Era no! ¡Era no! ¿Qué te haces, hijo de puta? ¡Hue, no! ¡Hue, no! ¡Hue, no! ¡Hue, no! ¡Hue, no! ¡Hue, no! ¿Estás bien? ¡Justo bien, gracias! ¡Ah! ¡Guys! Uy, me trajeron el aura. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa con él? Es su corazón. ¿Pilas? ¿Pilas nitroglicerina? Sí, estamos fuera. Hemos estado intentando entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar ahí. detrás del canter donde están las pilas. Probablemente hay otra entrada. Tal vez en el oficio. ¿Cómo sabes que es un oficio? Educación de gas. No importa. Necesitamos nitroglicerina. Por favor, entrar ahí. Voy a guardar mi papá. Todos los demás deberían estar cómodos y buscar cualquier cosa útil. Podemos estar aquí un tiempo. Estoy empezando a pensar que esta drugstore no es una solución permanente. Claro. Esto no es exactamente Fort Knox. ¿Qué dices? Necesitamos tanto gas como posible, para que todos podamos salir de la ciudad de Macon. Rápido. Agreed. Entonces voy a ir y buscar gas. Hay un motel, no tan cerca de aquí. Hay un motel, no tan cerca de aquí. Hay hacia el endo de Peachtree. Voy a trabajar hacia allá. Y luego voy a ir hacia allá, lobo de lo que puedo hacer. ¿Sabes tu camino? ¿Local? Sí. 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 Esa es Lily. Mi papá es Larry. Há un buen miramiento. Estos chicos trabajan en obtener tu medicina. Es correcto. Y tú, mantienes un miramiento en esa puerta. Tú eres nuestro miramiento. Es Doug. ¿Tú lo has? Y yo soy Carly. Ok, Carly. Tú te cambiaste con Doug cuando lo necesita. Por ahora, tenga un restante. Tú eres un buen golpe. Y me gustaría mantenerlo así. ¿Tú lo has, boss? Ahora, traiga a él esas pílulas. Parece que nadie tuvo la oportunidad de donar algo antes de que todo esto se despegue. ¿Y más ahí? ¿Qué es esto? Ah, otra barra de energía esta. Y creo que alguien sacó una música. Ah, esta es su oficina. Ah, miren. Otra. ¿Y dónde estaban las pilas? Creo que una estaba en el suelo. No, a ver, espera. No. 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 Lo siento de escuchar a tu amado cuando estaba comido por los guayos vivos. Solo tenemos que volver a Fort Lauderdale. Nosotros vamos a hacer nuestro nombre. No es así, pero aquí. Para el niño. Oh, gracias, Lee. Lo apreció. Eso es dulce, Lee. Eh, bien. Eh, bien. Bien. No hay mucho, pero aquí vas. Gracias. Claro. Claro. ¿No había unas pilas en el suelo? Bueno. Ahí está Curly. Ya sabemos lo que le falta. No. No quería eso. No hay baterías en esta cosa. ¿Qué ahora? Sabes que no hay baterías en esta cosa? Sí, por supuesto. Quiero decir, sí. No. Puedo intentar encontrar algo. Necesito dos. Gracias. No sabía ni siquiera saber lo que buscar. Ah, no. No es así. Si yo fuese una batería, ¿dónde estaría? TTwP. ¿Qué? Con estas cosas en el lugar? Aquí hay una. Esta batería debería estar prohibido eso, arrastrarlo. A ver, me gusta levantar esto, no sé por qué. Me parece divertir la animación. Y ahora sí. La batería está bien. En el momento de un saludo... Mi productor está diciendo que tenemos que salir de la tierra. Steve. W-A-B wishes you and your loved ones. God bless you all. No existía igual. El saludo de radio no suena demasiado bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien, entonces no necesitamos hablar de esto. Gracias. No hay nada que puedo hacer ahora mismo. ¿No? ¿To? ¿Ale tan panelists, estoy preguntando? No. ¿No? ¿Ale tané? La puerta está cerrada. ¿Puedo irme atrás de la lugar del mercado? Bien, está cerrado. ¿No? ¿Ale tané? ¿Ale tané? ¿No? ¿Ale tané? ¡Nay te déjame ver, si quieres. ¿Qué, ¿no? Eh, a ver, tengo que buscar el... Vamos a ver qué dice que no hay. No, 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 no. ¿Estás bien? Nosotros estamos bien, considerando. ¿Cómo es tú, Duc? Todos hemos pasado mucho. ¿Qué es el plan? Dejamos a ver, supongo. Parece bastante peligroso en el lugar, así que deberíamos esperar para que las cosas se acerquen. ¿Dónde dijiste que tu familia es de aquí en Macon? Sí. ¿Dónde están? ¿De dónde están? ¿Nos deberíamos ir a buscar para ellos? Uy. Uy, no, confesión. ¿Qué es el plan de Herschel? Ah, no. Sí. ¿No hemos tratado de salvarlo? Esa sangre está en nuestras manos, ¿sabes? Lo sucedió bastante rápido, supongo. Sí, pero no puedo dejar de verlo en mi cabeza. No podemos matar a nosotros, ¿sabes? No, no podemos matar a nosotros, ¿sabes? No, no podemos matar a ese chico. Podemos salvarlo juntos. Lo hicimos lo que pudimos, cosas malas suceden. No hicimos una decisión que mató a Sean. Ok. Ok. Vamos a ver que aquí hay un gallo sonando vivos adentro, dice. No puedo. No puedo pensar en ellos aquí. No puedo pensar en ellos. No puedo pensar en los gallos. No puedo pensar en ellos. Vamos a ver... Find anything? It's a photo of the family home in this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who is sleeping with your wife. This is your parent's store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No, I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Okay. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? You don't have a family? Yeah, it's good. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. I'll run a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I wouldn't blame them. Why? Did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Yeah. I can... I got into a fight once. And what happened? I did it really badly. After that, I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Let's smoke this thing. Yeah. I'll go back and see it again. Oh! Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. It's the remote to my dad's TV. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué si mis padres están en casa y no estoy ahí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale a ir para la drog central? Ok. ¿Li? ¿Ey? ¿No eres buena, ¿verdad? ¿Por qué me preguntaba? Esa señora dijo que mataste a alguien. ¿Eso fue porque era una de las cosas que te tratan de comer? No, no era. Oh, ¿Eso era malo? Era. No. ¿Eso era? No estoy segura de que tengo tu nombre. Es Lili. Lili, mi padre es Larry. Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer antes. Todo lo que estaba. Ahora su corazón se mueve y no puedo hacer nada. Y esa violencia antes con mi padre, eso no ayudó. ¿Qué pasa con él? He tiene una condición de heart. He toma tablets de nitroglycero muy regularmente. He conocido algunos de los ataques que no podía hacer y necesitaba ir a la hospital. Sí, eso no es realmente una opción. Estoy tratando de mantenerlo tranquilo. ¿De aquí? Yo trabajo a Warner Robins, la base de la base. Sí, ¿no? ¿Pilotas? No, solo mecanical, admin, cosas. Yo trabajo a la base de los ataques de la base. Yo trabajo a la base de la base. ¿Tienes alguien aquí cuando ustedes hicieron? No, este lugar fue muy arrojado. ¿Estamos en el trabajo? Sí, estoy bien. ¿Pero bien? ¿Pero bien? ¿Pero bien? ¿Pero bien? Sí, los autores. Estaban cerca. Nosotros estábamos cerca. Me desculpe. Nos encontramos una pareja vieja en el oficino. Mi padre les dejó en caso de que no se mueren realmente muertos. Voy a volver a él. ¿Pero bien? Hola. 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 ¿Pero si estás ahí? ¿Puedes poner tu padre en el teléfono? ¿O en la conversación o algo? ¿no? ¿Qué es así? De acuerdo. Yo estoy en el motor en, y... Pues... Estoy enfermo. Estufo? Sí, y... Me da una oportunidad para recibir algunas bojas para la grupo. Y muchos de los peces de roaming a mi. Estoy escondiendo aquí, pero no pueden salir. ¿Qué es así? Glen está enfermado en el motor en. Hola, Glen. Vamos hablar sobre y enviar una grupo para ti, ¿vale? Bien. Estoy seguro hasta ahí. ¿Pero bien? Eh, vamos de inmediato Vamos a salvar a Clint Verás, solo fueron con la pistola ¿Se imagina que aquí sale el tank? Oh, hombre, estoy feliz de que estés aquí Jesús, Glenn Bien, eso no fue tan difícil ¿Podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No todavía Hay un survivor que está ahí No, no, tenemos que ir, ahora Escucha, yo estaba aquí buscando gas Y luego, ahí en la habitación de la habitación Yo escuché un grito que viene de dentro ¿Quién es? Es una chica Nos hablamos y ella se hagan miedo Yo estaba tratando de ir a la ayuda Y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando Muy bien, tenemos que matar a todos estos Y si fuera ella Me gustaría que la abandonen Aquí tenemos un hacha Ok, este es el plan No sabemos cuánto difícil es ir a salir de esa habitación Sí, está llorando Entonces tenemos que matar a todos ellos en el aire Quietamente, no es que atraiga estas cosas Ahora, vamos a mirar Voy a ver Vuelve Uy Siempre me da risa ese comentario Vamos Está pasando un vendedor Si sigue, voy a Ah, se está yendo Creo que he encontrado un muy malo Y esperamos a mover a estos chicos quietamente Ahora tenemos que hacerlo quietamente Y vamos a asfixiarlo hasta la muerte Y vamos a asfixiarlo hasta la muerte Una bujía Y quitamos el freno No, no, no Uy, ve A ver, si lo tengo malo Ay, no me deja Vamos a volver Vamos a volver Yo, no, no No, no Voy a volver No 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 That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. That was awesome. Oh, baby. No me va a dejar ir. ¿Vuelve otra vez? No me va a dejar ir. 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 Uy, falle. Ahora sí. ¿Y este pequeño ruido no habrá alertado a los zombies? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale, donde va tu arma? ¿En la una granada de hombro? ¿Vale? ¡Gracias! Es genial. Ahora tenemos esto. ¿Están dosis? ¿Están dosis? ¿Están dosis? ¿Están dosis? ¿Están dosis? ¿Este debería ayudarte? ¿Están dosis? ¿Por qué no te quedan detrás? Con cuidado Despacio, suave, suavecito Si le conectamos baterías, seguro no vive Esa tenemos un grupo en la ciudad Hay que en la duda Ella está con belangrijk Dona disjいた Aparecer, apenas pulir Estoy 為什麼 Restar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú tienes un marido? ¡No quiero eso! ¡No es Christian! Por favor, me deja, por favor, vá! ¡Gracias! 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 Tente cuidarte de ti por cualquier tiempo que has left. ¡Tienes una arma! ¡Entonces, ¿puedo...? ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrarlo? ¡Puedo, sabes, acabar esto! ¡Y luego no hay problema! ¡Por favor! ¡No quiero ser una de ellas! ¡Están... ¡Están satánicos! ¡No hay problema! ¡Gracias a ella! ¿Qué? ¡No puedes ser sinceros! ¡Gracias! ¡No! ¡Mira a ella, Carly! ¡No hay un fin fin de esto! ¡Ok! ¡Bien! ¡Felicita! ¡P battery, no hay! No hay para nada! ¡We no vamos! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir? ¡Mira! ¡Por qué no lo?! ¡Porque alguien necesita tomar el arma. ¡No podemos dejarlo! ¡No nos vamos! ¡Ja tengas! ¿Están seguro? Yeah. I'm here with you. You're a good man. You're a good man. You're a good man. You're a good man. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? She was dead anyway, all bitten up like that. It was over for her. You better hope you're never bitten then. No shit. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everett's a few times. Sorry. I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. It's not the truth. I'm trying to get some rest. Yeah, right. Glenn, no te vayas. Vas a morir si te vas. Hablo con Doc. How are we doing? How do you want to go and take a look around outside? This would be Doc. And the cat would be Duck. Let's take a look around. Okay. Oh, he's doing. Oh no, I'm supposed to pass. I can't believe it. They just eat. As far as I can tell, it's over here. They just eat. And if you want to get you. They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep it down out of here. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bed as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't eat long, right? Uh, just a few seconds. Segundo. I think there's a way to distract and buy you some time. I think I can do anything with this. I know what I could do. What's that? Is there a configuración así como está haciendo Doc ahorita? It's universal. I can program it to work with those TVs across the street. Just hope the power is still on. You can just do that. I've memorized all the codes when I was in A.P. Let's try. What is it? Well, fucking done, Doc. All that dope nonsense would save life. Who's to say it already hasn't? I've got a few of them to take notice. But not enough. I can't reach that brick. Awesome. Now to distract those things. Carefully. Here we go. Can I walk you through? The next door is down. You're out of proof. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sabía que si estuvieras allí, se hubieras para ellos. Sí. Sí. Así es lo que sucedería. ¿Has encontrado ellos? Me un segundo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. Ah. Un Info. Ah, no! Ah, no! Lee, no lo decapites Ahora sí ¿Pero por qué gritaste? Ese grito le salió todo de su vida Man, that was close But we did it It's all that matters I've got the keys Great God, you're amazing Let's get in there We win Oh no, shit We have to hurry Mis ojos Mis ojos No, mira Ya que grababa me mareaba Por eso no seguí con el Peñasa Freddy 2 Aunque si lo quiero continuar Creo que hasta el 6 sacaron en celulares Hasta la Ultimate Custom Night Aunque no entiendo sobre el Ultimate Custom Night No planeo en Dilly-dallying Honey, take Duck into the office And barricade the living hell out of the door behind me Glenn, when you hear me honking in the alley Start getting people out of here You got it Doug, Carly, and Lee You guys make sure our defenses stay up till then And Lee, I better take that axe In case I run into any of them on the way to my truck There you go I ain't got doors not locked anymore Shit, you three, get on it I'll get back as fast as I can Stay away from the windows I need your help, please I need your help If we don't make it through this Humble should know that I think you're a great guy Ooh Shit, thanks Doug Doug, if we don't make it through this You should know I should know what? You said I should know Shit Shit Pink Are you sure? Shit 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 Okay Timitaine, can you look for something that's thick in between your handles? Something real strong, okay? Okay Timitaine, did you find anything? Nothing Wait The window is screwed Go Okay What's next? I'm The trap I found something kids No Wow un momento de decidir, ya saben a quién voy a elegir si les voy a elegir a Doc si, 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 si gano corre, corre ¡Ay! ¡Ay! Me mató ¡Ah! 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 ¡Uff! Ya estamos terminando. Bien, miren. ¿Cómo se llama el personaje? Es de Irene, creo, ¿no? Irene. Eh, la insultó. No sé si lo escucharon, pero hubo disparos ahí, o sea, en el fuego. No sé si lo escucharon. 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 No, no. 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 No, se fue. Adiós, vaquero. No, vaquero. Vaquero sería Rick. No sé si lo escucharon. 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 No sé si tome en tu boca. Creo que no estoy escuchando. No sé si lo escucharon. Qué Janeiro no lo escucharon. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survivor thing. I really liked her. She liked you, too. Thanks, Lee. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? Maybe we both needed you. You picked me. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. He's not happy with my decision. He was... Oh, and then... Doc, uh, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Hmm, let me go deal with this. Oh, man. Clementine. Another thing. What do you want? Like my daughter? Uy. Me vas a tocar un poco los... Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Or what? Or, uh, everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? William for the bitch. William for the bitch. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor in's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars and keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worst places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Okay. I think we'll be fine if we survive the waters. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's going to be a war. The Walkers don't worry me as much as the Bandits. You fucked with us. Now we're going to take what we've done. There's too many of them. Ah! You've never liked my dad. Even back at the drugstore when they were caught, Kenny's kid was bit. You went out of your way to side against him. This isn't happening. No more, please. No more, please. Please, please. And we're done. What's wrong? Hmm? The 51% of the players chose Duck. Hmm? ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!